La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a dar a ustedes la más cordial de las bienvenidas a la conmemoración del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, etapa histórica que marcó profundamente a nuestro país. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Saludar Ya Saludar 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 ¡Gracias! Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Como tu padre es mi vida! ¡Échame un hijo! ¡Como tu padre es mi vida! ¡Échame un hijo! 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 La revolución mexicana presenta a alumnos portadores del banderín de la escuela. Banda de guerras ejecutando algunas evoluciones sin perder el estilo militar que la caracteriza. La revolución mexicana presenta a alumnos portadores del banderín de la escuela. La revolución mexicana presenta a alumnos portadores del banderín de la escuela. La revolución mexicana presenta a alumnos portadores del banderín de la escuela. Es un sistema educativo que se brinda a niños y niñas menores de 6 años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas. afectivas. Ellos reciben la denominación de infantería y es considerada la reina de las armas, ya que es el arma de combate a pie, para desplazarse emplea todo tipo de medios de transporte, puede combatir por sí sola con posibilidades limitadas, así como la combinación con otras armas. Tenía que ser considerada así porque era a base de las combinaciones del mando en la creación Cyber Race. Agradecemos su participación en el 97. Y para cerrar este gramo de bellezas, en Galana este desfile, la señorita Cita Sánchez-Nava. Recibimos también a las candidatas a reina de la Registro de la General. Un 8 de febrero de 1999 y abre sus puertas aquí en el municipio de Valparaíso un 16 de febrero de 2008. Metóloga Socorro Hués Gallegos. ¡Gracias! 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 Cierra este desfile conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana, la Asociación de Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!